Pues a propósito de la puesta en funcionamiento del 98% del sistema, salimos a las calles a verificar cómo les está yendo a los caleños con el sistema, las rutas, frecuencias y tiempos de espera. Por eso a las 7.20 de la mañana nos conectamos con Alejandro Castrillón. Alejandro, buenos días, ¿dónde se encuentra exactamente y qué le dicen los usuarios? Hola Gigi, buenos días, 7 de la mañana, 20 minutos, yo la saludo desde el sur de la ciudad en la estación del mío de Meléndez, pero antes de contarle qué dicen los usuarios, déjeme mostrarle el panorama. A esta hora, a pesar de que están en funcionamiento los semáforos, el tráfico es bastante pesado, inclusive ustedes pueden ver cómo los carros están pasando y están inclusive hasta bloqueando algunos vehículos. Hace pocos minutos se registró inclusive un atasco bastante grande donde los conductores tuvieron que bajarse de los vehículos para dar paso, para dar paso a los peatones, pero también a los carros y salir de este atasco. Los semáforos están en funcionamiento, sin embargo, las personas pues están viéndose bastante afectadas por el alto flujo vehicular que se está viendo en ese sector. Ahora, yo le comento que con el tema de los usuarios del mío, pues están entre satisfechos y un poco molestos, pero para hablar del tema, pues busquemos a los usuarios quienes son los que principalmente están beneficiados con esta situación. Buenos días, bienvenida a Telepacífico Noticias. Cuéntenos, ¿cómo se ha visto usted beneficiada? ¿Le ha gustado que esta nueva estación ya esté en funcionamiento? Sí, me ha gustado mucho, el servicio ha mejorado mucho, la frecuencia, antes hacía transbordo en Capri, ya no lo hago, ya llega directamente a la estación de Meléndez, la frecuencia ha mejorado, pero falta que pongan, restablezcan a las rutas de 31 y en 41 las expresas que nos llevan directamente al norte y son muchos los que nos beneficiamos con esas rutas. ¿Cuánto tiempo se demoraba antes, digamos usted, para ir a sus trabajos y a otros sitios y ahora, promedio, cuánto? Hoy, por ahí ahora, una hora, una hora y diez, ahorita ya es menos de la hora, porque ya se restableció, ya uno lo aborta aquí y llega directamente a esta estación. ¿Cree que se demoró mucho el tema de reactivar estas estaciones, sobre todo aquí del sur? Sí, se demoró un año, prácticamente un año, sin mucha demora, pero bueno, por lo menos ya se restableció la estación. Muchas gracias, bueno, mire, nosotros seguimos aquí hablando con usuarios, señor, buenos días, ¿usted cómo ve la estación del mío? ¿Le parece que está apropiada? ¿Cómo ve el funcionamiento? Bien, gracias al señor, sí, bien, ya que ya la volvieron a armar, porque antes estábamos sufriendo sin el reporte de acá, gracias. Bueno, pues mire, para terminar, Gigi, son 200 mil usuarios los que se movilizan diariamente por las estaciones del mío y claramente esta estación que ustedes ven a mis espaldas hace parte de la fase 3 de recuperación que tuvo un costo de 30 mil millones de pesos. Yo me despido desde aquí del sur de Cali y continúe usted con más información desde el estudio. Gracias.